Música Realmente muy agradecido, este día de hoy para mi ha sido muy importante sus palabras, el significado de lo que usted dijo su devoción también como la mía por la paz y por eso me atrevo a decir unas palabras, a hacer una oración que usted decía que hace cuatro años en mi apartamento venía yo de una visita a Buga y que allá en la basílica, al lado de la basílica hay una inglesita pequeña que tiene las virtudes cardinales que debe tener todo gobernante yo estuve, mire la coincidencia, hace una semana en Buga nuevamente y ahí me entregaron una oración que si usted me permite quiero rezarla y dice como prueba de amor y garantía de perdón Dios mío concedernos la gracia de prudencia en este proceso de paz que iniciamos haz que aprendamos a construir la justicia que es la otra de las virtudes que garantiza la paz que se iluminen las mentes y corazones de todos nosotros especialmente de los negociadores del gobierno de la guerrilla y de todas las fuerzas que intervienen en los diálogos de paz y danos la fortaleza necesaria para desarmar las manos y los corazones esperamos la capacidad para entendernos unos a otros y vivir en austeridad y templanza que es la otra de las virtudes para garantizarnos un futuro mejor y como usted decía padre que nuestra hermosa y querida Colombia llegue a gozar de la paz en sus ciudades en sus campos en sus selvas y en sus llanuras para que tanta riqueza material y humana esté al servicio de todos los colombianos de buena voluntad muchas gracias 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 gracias